Hay una pareja que sacó chispas y parece que queda una buena onda, un amorcito, una complicidad aún entre Tere y Fede. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Porque nosotros lo adelantamos la otra vez. Ellos estaban grabando un videoclip. Ellos estaban grabando un videoclip. Con Gaby de esto. Muy buena onda con Gaby. Y nos vamos directamente al Instagram, donde Tere le escribe a Fede. Llegarás aún más lejos. Tu corazón noble te guiará a los mejores lugares. Sin duda, resistente. Resistente es de verdad. A donde Fede le responde, te quiero tanto, mi rubia guerrera. ¡No! ¡Y vos la tocó de guerrera! Oye, acá estamos viendo... Este es el videoclip de Fede. Justamente me dicen... No, este es un video de Tere con Gaby. ¿Qué es esto, Poliamor? El de Fede ya se está publicitando, pero no ha salido todavía el video final, donde van a participar los tres. ¿Qué es esto, Poliamor? Poliamor. Preguntémosle a Ale, ¿no? Ale, ¿qué es esto, Poliamor? No lo explica usted. ¿Usted los conoció ahí, en el encierro? ¿De qué va? Estoy en shock. ¿Por qué? ¿Por qué, Ale? Que no, no, no sé. O sea, no. ¿Qué piensas tú? Es una relación como... Pues no, muy bacano. Pienso que son seres humanos muy evolucionados. ¿Tú crees que Fede... ¿O sea, Poliamor ahí? ¿Ale? No, no creo. O no sé. No, mentiras de todo se ven en la viña del señor. ¿Pero tú crees que Fede se enamoró de verdad de Tere? Sí, totalmente. 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 ¿Y ella de él? No. ¿Crees que era él? Lo que hizo mucho, 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 pero pues amor, amor, lo sentía por su novio y obviamente es que, mira, yo por ejemplo veía los realities de Colombia y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo se van a meter con una persona en un reality? Pero para uno en un reality, un día es como una semana y se vuelve como una vaina de compañía, de que por lo menos... De un apoyo que necesita. Exacto. Y ellos dos hicieron match, aparte que se gustaban y se quisieron, pero amor, amor, pues amor lo demostró que lo tenía por su parte. De hecho, Ale decía como que Fede sí se entregó mucho a Tere, Tere no tanto tal vez por el tema de las relaciones, pero acá, Cami, tengo que ir a una fuente que es importante, tú lo has dicho públicamente, eres amiga de Tere. ¿Cómo está la relación entre ellos tres? ¿Cómo está Tere hoy día? Poli amor. Después de todo el ataque también ella recibió a través de las redes sociales principalmente. Mira, un docu reality da para mucho o un reality da para mucho. Para la mitad puede ser un show montado y para otros personajes es como la vida misma, chiquillos. Hay cosas que efectivamente pueden pasar. ¿Y acá fue montado? Chiquillos, no sé, amor, desamor, infidelidades, poliamores, César, como tú lo conocerás. Y yo lo que sí creo efectivamente es que fue real y pienso como tú, yo lo vi desde mi casa, pienso como Alexandra de todas maneras. Y lo que me pasa al ver esta declaración ahí en las redes sociales es muy de la Tere y es muy de Gabriel porque como tú bien dices estás en el clavo, son seres muy evolucionados y lo digo en serio. O sea, su mentalidad siempre ha sido así, open mind. Poli amor. No quiero decir que existan siempre terceros en su relación, no. Lo que pasó acá evidentemente fue algo un poco más extremo, incluso doloroso, algo que se le fue de las manos y que bueno, cuando todos lo vimos, ¿no? Cuando tuvieron ese reencuentro y esa conversación que fue cuando Gaby le dice, cuando le dice y todo y la perdona de alguna manera. Yo no le creí nada. ¿No le creíste? No. Yo los conozco y sé que fueron súper honestos, sé que fueron súper honestos. He tenido la oportunidad de hablar con ellos después de, sobre todo con Tere y ellos están bien. Ellos ya hoy en día incluso se ríen de la situación y quedaron en buena onda con ustedes y por eso mismo grabaron el videoclip. O sea, dejaron atrás el pasado, ya basta, hombre. Dejaron atrás el pasado malo, el pasado malo que pudo haber tenido. Pero en todo caso, igual los tres se ven regios, que quieren que les diga. Pero entiendo que la decisión ya está por seguir y continuar la relación. O sea, de hecho... Retomarla ya, es como lo hicieron. De hecho, Gaby apoyó en este momento ya, pues, en este momento tan serio y tan doloroso para la Tere de la pérdida de su papá. Sí, como la muerte de su padre. Gaby estuvo ahí todo el rato. Lama, tú de hecho también trabajaste con la Tere. ¿Tú también la conoces? ¿Y qué te parece esta historia? ¿Trabajó con nosotros en Sumo? No, no, yo no alcancé a llegar. Ah, ya. Cuando me dijeron, está lleno. Ya estamos todos, lo siento. Es como una pizanga de seis por un lado. No vamos a hacer siete, amigo. No vamos a hacer siete. Pero, a ver. Yo voy a ser sincero, ¿eh? Yo sé que no estás viendo Tere Custer. Porque, ¿qué más puede hacer si no es ver intrusos? Ya, pues. ¿Qué más puede hacer? Harta cosa. Harta cosa. Cariño, la que sigo mucho en Así Somos. ¿Está bien esta música para ti? Me gusta esta música. Porque acá me pongo serio. De hecho, hay muchos de los que hicimos en Así Somos. Algunos más que otros, obviamente. Salfate. Salfate también estuvo. Salfate también. También. Salfate siempre trata de estar en un cooperativo. Ah. Yo toda la relación de Tere en el reality, afuera esperando a Gabriel. Un tipo muy simpático, muy educado. Llorón, un poco llorón. Muy honesto. Pero yo creo que Gabriel no es así. Actúo. No, yo voy a decirse un tipo más de pantalón puesto. Pa, lo pone y no sale pasto. No. No sé. Yo creo que sí. No, no, no. Ya. Un combo, un combo me refiero. Un combo, molestia, no sale pasto. El hombre, yo creo que tiene... Entonces me parece, y le digo en buena, que esto esté un poquito armado. Yo creo que acá no hay sinceridad. O sea, yo creo que este pobre hombre, Fede, ¿ustedes se llaman? Fede. Fede. Este pobre tipo, Fede, lo usaron. No. Él nunca se dio cuenta. Él le entregó su corazón. Dijo, yo me entrego, la amo, la también. Y la voy a elegir a ella. Y ella dijo, este es el que se ve más fácil. Aquí funciona el negocio. No. Gabriel, atento. Me gustan mucho. Yo te digo una cosa. Te voy a dar un beso. ¿Puede que le predije que era un montaje? Ojo. Si bien yo no comparto esa teoría para nada, y lo del combo era un chiste para que la gente no era una inspiración, para que la gente no reclamar. No. Ya. Está ahí la explicación. Yo insisto, yo de parte de Gaby no creo absolutamente nada que esto sea. Gaby Martín, así le dicen. Yo creo absolutamente nada que sea un tongo, porque él efectivamente estaba súper dañado y lo conversó con mucha gente, no con una cámara precisamente. Pero, solo para darte un punto, Ale, los tres pertenecen a la misma agencia. Los tres trabajan con libre producciones. Y eso sí levantó sospechas en su minuto. Poliproducciones. ¿Tú crees? Yo digo una cosa. Independientemente de lo que haya sido, hubiese sido montado o no, y que lo supieran... Cambiamos la palabra montaje por armado. Bueno, armado. Entre Gaby y Tere. Si fue así, de todos modos se le salió de las manos, porque lo que yo vi adentro fue real. Y precisamente por eso quizás se generó tantas vainas. La pregunta de Michael fue con mucha delicadeza. Mucho chino. Mucho chino. No, porque... Mira, hubo unos... Lo pregunto periodísticamente. Avísame a prepararme, Michael. Mi corazón me la rompió. Lo pregunto periodísticamente, porque cuando Gaby entra, yo sé que él tenía la información de que algo había pasado. ¿De qué algo había pasado entre ellos? ¿Existieron relaciones sexuales? Miren, o sea, ellos no nos dimos cuenta, como si nos dimos cuenta con Sargento y Nacha, porque eran un poquito más histriónicos. No, es que eso es un escándalo. Pero yo, por ejemplo, cuando salí, me sorprendí de ver que no solamente Sargento y Nacha se veían en cosas muy íntimas, pero yo vi lo mismo que ustedes en la televisión. No, no me... No, ellos no. ¿Olió algo? No. Un sonido medio... No, pues yo no me fui a ver. ¿Vueren hacer eso? De repente una... Pero eso es muy íntimo. Ya, ya.